¡Cero! Ya comenzó la cumbia Del mercado La cumbia del mercado En el mercado Y mira cómo baila La cumbia del mercado La del pelo rizado En el mercado La cumbia del mercado Del mercado Banana para Juan En el mercado De fresa para Teresa La cumbia del mercado De piña para la niña En el mercado El mercado es un gran Para gozar El mercado es un gran Sensacional Ay, lo ya que no le da Qué bonita frutería Ay, cómo se me acoja Su boquita de sandía Jugosas las naranjas Qué rica las tiene Sabrosas son las cañas Qué rica las tiene Tremendas las papayas Qué rica las tiene Y cómo las penea Qué rica Vaya, sacada Vaya, sacada Vaya Espérate Que fija tu comadre Que la esposa de tu mano Iba caminando Y te la agarra por el cuello Y dicen que la güera La que no quebraba un paso Casi ya no sale Porque ya no se va a paso Cosas, cosas, cosas Del mercado Cosas, cosas, cosas Del mercado El mercado es un lugar Para gozar El mercado es un lugar Sensacional El mercado es un lugar Para soñar El mercado es un lugar Sensacional Ya comenzó la cumbia Del mercado La cumbia del mercado Y mira cómo baila La cumbia del mercado La del pelo rizado La cumbia del mercado Banana para Juana De fresa pa' teresa La cumbia del mercado De piña pa' la niña El mercado es un lugar Para gozar El mercado es un lugar Sensacional El mercado es un lugar Para gozar El mercado es un lugar Sensacional El mercado es un lugar Para gozar El mercado es un lugar Sensacional El mercado es un lugar para gozar.